La bodega Made in Cuba es presentada por Miami Security and Network, los número uno en cámaras de seguridad, sistemas de audio, network y televisión. Bella Island Travel, envío de paquetería, pasajes aéreos, entregas de remesas, rentas de auto, reservaciones de hotel, tiendas de productos esenciales, nuevos pasaportes y prórroga de pasaportes, combos de comida. Bella Island Travel, seguimos creciendo. La bodega Made in Cuba 60 libras de arroyo aquí. ¿Y llegar? Sí, eso fue del mes pasado. Imagínate tú. ¿Lázaro, te acuerdas el tío mío desde Matanza? El viejo loco ese gritón contra revolucionario, bastante contra revolucionario aquí, ¿se murió o no? No, no chico, que se va a morir, esos viejos son de antes. Esa gente comía queso bueno, tomaban vino bueno, carne buena, por eso duran cantidad, está vivito y goleando. Bueno, ¿qué le pasó? Cuéntame rápido que no tengo tiempo y tengo que terminar de hacer el inventario este de todo lo que llegó el mes pasado. Y después de una reunión con Boloya, para ese lío del 1º de mayo, ¿y tú crees que la gente va al desfile ese el 1º de mayo? Claro, chama, ese día los trabajadores. Y aquí no hay trabajadores, Lázaro, aquí los únicos que trabajan son las mulas y los revendedores y todo eso, esos sí trabajan aquí. Aquí trabajadores no hay para desfilar la mierda. ¡Y el aceite que no me llega! Pero es verdad, eso es verdad, Lázaro, compadre, esa gente aquí, olvídate de eso, no hay que trabajar aquí. Oye, te voy a decir algo, tú estás muy mal informado, chama, estás muy mal informado. El 1º de mayo es el día los trabajadores en el mundo entero, ahí donde aprovechan los pueblos para exigirle a los gobernantes, exigirle mejoría de salario, exigirle que respete los derechos humanos, exigirle que se acabe la explotación del hombre por el hombre. Eso es el 1º de mayo. Ah, no, 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 entonces, bueno, no, si es contra el mal gobierno, entonces sí voy para el desfile. ¿A qué hora hay que estar por ahí? No sé, estoy esperando que Bolodia pase y me vea. Ahí está el tío mío, fíjate lo que te voy a decir, que él está con el desfile este, el 1º de mayo, como loco, desde por la mañana escribiendo carteles, hablando porquería a este país. No, no, pero aquí no me vengan a hacer eso. No, no, pero a mí lo que me hace falta es que tú me lo espantes rápido aquí y le des lo que él te pida rápido. Lo voy a decir, chaval, no quiero ir nada. Bueno, Lázaro, pero hacemos igual que la otra vez, compadre, que hicimos cuando el COVID le dice que se lo van a llegar a la casa y después yo me arreglo con él, no te preocupes. No, pero sí, pero vamos a hacer igual que la otra vez, que te lo llevas rápido. Sí, viejo, lo que te estoy diciendo. Llegate, tío, llégate, llégate. Coño, sí, cómo está. Qué viejo, no puedo ni ver. ¿Cuál es la porquería? ¿Está aquí, chico? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, abuelo? Oye, abuelo, coño, tu madre. ¿Qué pasa usted? Esto es una porquería, yo, yo, lo que me sale de los huevos aquí. Ey, 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 ¿cómo lo sabe? Esto es una institución de la revolución. Esto es una porquería, la revolución es una porquería más. Cuidado. Tranquil, Lázaro, no me le busques la lengua a Tito. ¿La lengua de qué? Lo ves que está provocando mal. Tío, el bojero está atareado, así que pídele lo que le hagas para ir y dale para irnos. tenemos que irnos para otro lugar te dije que no vamos a ningún lado que vamos a decir con ganas hace falta que me busque una mujer para darle tío de donde te voy a sacar yo una mujer aquí las mujeres no están para eso compadre aquí las mujeres están para hacer cola para inventar a ver que van a cocinar no se quieren acostar ni con sus maridos se van a acostar con ustedes se lo llevas a Anita al edificio vete que cae aquí si hay mujeres tío Anita es enana mi hermano enana a mi que me importa que ese enana chico yo lo quiero para medirla quiero para darle un cartazo bueno dale dime pomme una caja de cordones pero de sabor de que sabor lo quiere de tamarindo para que sufra venga 4 viadras y un pomo de de lubricante a la baja lubricante bueno ya ya vamos 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 yo no se como llama este esos borrachos esos borrachos le pueden dar un incidente y pueden manchar la imagen de la revolución un día tan significativo ay no que pena no no usted sabe lo que yo puedo hacer yo lo puedo dejar trancado mira yo lo puedo dejar amarrado mira yo tengo ahí una no 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 a mí lo que me preocupa es que capaz que se suicida estando solo acá adentro es más, tú sabes lo bueno de tu esposo que se incorpore, aunque sea flaco para hacer volumen en la manifestación porque lo importante es para que las rapas de Miami vean que el pueblo está apoyando a los dirigentes y hablando de apoyo boludo, ya que usted saca el tema de conversación chicos, se le debería dar un apoyo a nosotros los revolucionarios un pancito con pasto, una merienda un detallito, un bistec usted sabe que uno de los lemas fundamentales de nosotros los revolucionarios, es que damos todo a cambio de nada estamos bajo un bloqueo infernal, lo que estamos pidiendo al pueblo, un esfuerzo por este primer maestro yo llevo 60 años esforzándome en mi vida, mira el mismo desfile del año pasado, ustedes saben lo que a mi me pasó es que después que se terminó el desfile parece que yo estaba muy desganada con la debilidad de gritar tantas consignias, yo no veía bien y me monté en la guagua que no era muchacho, mira, di a parar para allá al Kizar y cuando llegué al Kizar esa gente todavía no habían desfilado y yo tuve que volver a desfilar con ellos y fue, oye, fueron dos desfiles el mismo día tranquilo, pero yo le aseguro que este año eso no le va a suceder ¿te cree? porque no vamos a gritar consignias no, porque no hay guagua, hay que ir caminando para allá hay que ir caminando para acá, no se va a montar ninguna guagua usted firme, usted es una revolucionaria ¿eh? ¿qué pasa? firme ahí bien, acuérdese de lo que le dije se está quedando que si no está con la mala forma y la mala forma y la mala forma ay, coño, qué debilidad Lachi, estoy tan embollada para el desfile del primero de mayo embollada, no embollada ¿sabes qué? estoy pensando en los carros en las flores los confetti los caballos la música el poeta y yo vamos en el moto eso no va a poder ser sí puede ser Lachi, en New York hacemos un desfile así para todo para, I don't know medio ambiente para derechos humanos en todo son así con muchas cosas sí, mire usted pero aquí el desfile es caminando es la gente caminando un busto de gente gritando con signa trevenda pegadera la gente se repella repella se repella así y lo que se forma es candela imagina tú con una prima mía en el desfile del año 2000 en la repeadera y en la gritaria con signa salió preñá no quiere así, mire, no si quiere oh my goodness seguro que parió un gran patriota ay, ya no ¿qué? un gusano de mierda que se fue hasta para Nicaragua dime, Valoria ya, el día pintaba bien por tanto fervor revolucionario pero a verlo usted ahora pinta perfecto gracias compañero Valoria muy amable de su parte pero tengo que retirarme espero verla en el desfile oh claro ya yo estoy preparada para el desfile de primero de mayo yo estaré guarda, guarda eso, guarda eso no, no ¿por qué no? si yo no pude desfilar con la bandera de mi país no voy hago protesta oh oh say can you see no, no espérate no Valoria que yo quería protestar y si esa gente protesta y se queja en la embajada la embajada llama para allá y empieza a mandar rangers fancotiradores que suben arriba de la raspadura de la plaza oye y empiezan a disparar tiros para todo el mundo que está desfilando y después se tiran en paracaídas y empiezan a mear toda la plaza completa oye que lo he visto yo en las películas el sábado las, las, las tranquilo con esas cosas ayer nosotros estuvimos reunidos casi, casi fueron 14 horas analizando los pros y los contras de este desfile no, no, no si el partido se reunió pídate eso eso está resuelto no hubo merienda ¿no? coño no te pude traer nada a mí se me cae la cara vergüenza mira que tú lo prometiste de traerte un detalle a mí se me estruja el stop vamos a ver que no me trae nada oye eso fue 7 de la noche 7 de la mañana eso fue pero comida cuenta, cuenta, cuenta a las 3 a una y media mañana dos tipos porque la bandeja entre dos tipos un queso si un jamón yo no sé dónde sacan jamón jamón duro rico ya había aceituna con hueso sin hueso y sin dormir porque tú sabes que después de comer no se puede estar durmiendo ¿y cuáles son las estrategias esas para el desfile entonces? este año creamos una estrategia de crear un bloque de turistas extranjeros el paquete turístico a los turistas que ven a Cuba le dijimos oye van para el desfile está en el paquete y el transporte garantizado para demostrarle a las ratas de Miami coño el apoyo internacional que tenemos nosotros yo entiendo ya ahí es donde va a desfilar la americanita con la banderita americana ¿no? mira la revolución es grande nosotros tenemos estrategias para penetrar a todos esos americanos pero que no se nos olvide porque tú eres un militante sin carnet los americanos siempre son americanos y siempre van a ser enemigos métete eso en la cabeza ¿oíste? yo lo sé tú eres inteligente oye oye echa para allá muchacho ¿qué tú haces aquí tocando en la puerta mía? hazme el favor que yo no me reúno con cualquier tipo de gente tú sosopelú por favor herda que yo solamente vine a traerle una merienda que mandó Jodlin para apoyarlo del primero de mayo ¿una merienda? sí ay qué bonito qué detalle dame la del marido mío también que él está ahí adentro pobrecito con tremenda debilidad ay una meriendita ve acá y a quién se le ocurrió eso sí seguro fue a ti seguro fue a ti que sabes bien el trabajo que pasamos nosotros la gente la gente del pueblo porque no te haga no te haga que tú vienes a ser alguien ahora que te estás amando a la americana es que tú más o menos herda herda deja el brete que es eso de que me estoy haciendo eso a la americana ella es amiga mía nada más además la idea fue de ella que te saca una gente muy dulce y muy desprendida no no sí yo sé que ella es súper desprendida milagro no se ha desprendido de ti la verdad ve acá y dónde compraron esa cantidad de comida tú oye mira se me hace la boca agua todas las hábitas tienen lo mismo sí sí todos tienen lo mismo eso lo compramos en MLC bueno lo compró ella en MLC en la MLC ella oye se ve que esa mujer tiene dinero tú mira déjame darte un consejo tú deberías aquí entre tú y yo coger y preñar a la americana para que tengas un hijo multimillonario muchacho abre los ojos para que te puedas quedar con agua el día que esa mujer te dé tres patadas porque de que te las va a dar te las va a dar eh mire mejor yo me voy que tengo que seguir repartiendo espérate un momentico tú estás seguro que todas las hábitas tienen lo mismo que sí tienen lo mismo no puedes seguir manoseando espérate chico espérate chico mi hermano el tío no encuentra la enana y se va a poner a gritar cualquier porquería en la esquina y me va a embarcar a mí mi hermano chama que el problema ese te metes tú para que tú trajiste ese viejo matanza a vivir aquí contigo lo hubiera dejado matanza vino solo y eso lo compró joder limpa me voy a partir me voy a partir la crima oye que no parece de nada y tampoco me dice la viana me pago el cartel está en la cabeza me bajas con el cartel suerte el cartel ese que me bajas con el cartel pero mira vei 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 chama llévate el viejo este de aquí vamos que yo la vi yo la vi hace locura esta gente todos los días es lo mismo oye tío hola viejo de mierda ese no mentira el poeta haciendo trabajo de hombre coño a fin de ver eso era la construcción o estaba de mensajero no 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 eso son unas meriendas que preparamos para repartirle a la gente que va a ir al primero de mayo para apoyar un poco y eso coño otra tremenda idea esa eso se orientó por el partido no no eso es iniciativa propia jodelín preparó las meriendas para apoyar a la gente sabe que eso es sol y el cansancio y yo también hice unos carteles en la casa también para para que la gente lo lleve es un pequeño aporte no no pequeño aporte no tremendo tronco aporte oye con el calor que está haciendo la sudadera la caminata la gente se desmaya el tío mío el año pasado el desfile se le dio un bajón de azúcar ese y quedó mongo de coño de Lázaro tú te das cuenta el fervor revolucionario del barrio ya la gente con sus iniciativas y esa esa es la actitud a veces uno no calcula pero fíjate esos son a partir del presupuesto ya la merienda para además carteles porque además es para que vean el desfile con carteles alegría que es lo que hace falta aquí estamos que es lo que quieren los gobernantes cubanos para que sufran coño las ratas de Miami un cartel así que di que coño es esto boludo boludo mire no que coño no no pero yo no lo que yo hice no tú lo que tienes es don coño estar en contra revolución esto es un cautaje para el desfile de primera de mayo tú eres estás satisfaciendo a las ratas de Miami mira el sol tú lo estás viendo tú lo estás viendo míralo porque por buen rat tú montate en la carretilla montate en la carretilla montate en la carretilla tranquilo este va para la estación va dentro de aquí Lázaro que clase problema se mete el chiquito este siempre coño esto tiene que estar saliendo en radio chico espérate la dirección de inteligencia de ese territorio afgano dijo que la decisión de los serraditos estuvo basada en la amnistía el mundo por un lado y nosotros por el otro y añadió que el proceso es locura tú es el octavo grupo de combatientes del país es un más USC